El curso lo que trata es desde dar un repaso de lo que son los ultrasonidos convencionales y llevarlo hasta un estado de tecnología más avanzado que es el arreglo de fases que es básicamente como hacer ecografías industriales en distintos componentes, distintos materiales. Este curso está dirigido a gente que está vinculada con el ensayo no destructivo y en particular el que usa los sistemas de ultrasonido, evaluación por ultrasonido. La metodología de enseñanza es un programa de estudio basado en unos temas básicos y luego de eso se va transformando lo que hablamos en la parte teórica a la parte práctica. Entonces vamos comparando lo que se ve en la teoría con la práctica y luego vamos introduciendo algunas piezas que son casos reales, que no son probetas idealizadas ni nada de eso bien caracterizadas para que podamos salir de lo que es el campo teórico, el experimental teórico para poder hacer las validaciones a algo práctico. Son nuevas tecnologías que han sido diseñadas para nuevos materiales, nuevos desarrollos, nuevas estructuras que deben ser inspeccionadas cada vez en mayor tiempo, con una velocidad y precisión más elevada que lo que se hacía antiguamente. Cada vez más los nuevos procedimientos, las nuevas estaciones de generación de energía, las actualizaciones que vienen, vienen pensando ya en tecnologías más avanzadas del ensayo. Entonces por eso es bueno que el instituto haya organizado un tipo de curso de este tamaño para dar a conocer la tecnología que hay y las posibilidades que tienen de aplicarlo en el campo.